hola mis amigos ya estamos aquí en vivo ya estamos aquí mis amigos así que bueno pues hoy nos vamos a aventar un convoycito de autobuses verdad hoy nos vamos a aventar un convoycito de autobuses así que déjenme checar cómo está la transmisión para que sobre de eso pues ya nos vayamos verdad así que vamos a mandar ahí está listo mis amigos así que bueno pues vamos a ver quién va a entrar y si no pues me voy yo solito verdad así que sean bienvenidos mis amigos a este a este en vivo así que estamos en los dos canales mis amigos vamos a ver qué tal va en el canal de camionero virtual así que este aguanten me déjenme poner aquí el chat porque no lo había yo puesto verdad ahí está ahora sí así que sean bienvenidos mis amigos vamos a este a empezar verdad vamos a empezar ahí está está corriendo bien en vivo vamos a este a iniciar mis amigos ya están las transmisiones en los dos canales sales entonces mis amigos bueno pues hoy me voy a ir con este bonito volvo 9 800 así que vamos a transportar a banda el recodo vamos a marcar una rutita ahora vamos a marcar una rutita estamos en durango pues yo creo que nos vamos a ir para no se acuerdan para dónde pues nos vamos a ir para acá a este lado ahí está ya está marcada la ruta así que mis amigos bueno pues acompáñenme dice evans dice hola dice soy primero saludos evans así que deja también tu like en el tejano troquero sales en el tejano troquero también estoy en vivo así que vea el tejano troquero y también deja ahí tu poderosísimo la verdad también estamos en el tejano troquero mis amigos así que bueno pues vamos a ver quién va a entrar y quién no verdad vamos a iniciar ahorita déjenme checar nadie ha entrado bueno pues entonces me voy a ir yo solito sales me voy yo solito así que vamos a aprender el poderosísimo verdad ya están abiertas las compuertas visaron re interesa hola camionero dice evans cómo estás bien si tejano troquero al live si vayan vayan y sarón rentería hola tejano saludos mi amigo aaron rentería cómo estamos de cerca hola camionero saludo el crack vea el canal del tejano troquero porque también estamos en el tejano troquero así que vayan también a dejar su line pasen a dejar su line si yo veo que ya no que no dan han su line en los dos canales ya no vamos a hacer mapa base sales así que vamos a iniciar mis amigos vamos a cerrar las compuertas verdad vamos a cerrar las compuertas porque ya empezó a llover vale materia y vamos a aprender los limpia parabrisas no se acuerdan los limpia parabrisas ahí está visaron rentería camionero ahora va a hacer combo y mapa base pues si todos dejan su line si dice así se habla así es así que si no van al otro canal y dejan su line tampoco vamos a hacer mapa base así que quiero ver en la misma cantidad de likes en los dos canales sales así que bueno pues vamos a salir verdad ahí están poderosísimo ya está más que premio ahí está vamos a mostrar la parte de adentro ahí está todo bien verdad bueno pues entonces voy a ir saliendo porque nadie me ha entrado así que mis amigos pero pues no importa verdad no importa dice a rompre entre ya de género en los dos canales gracias mi amigo a rompre interés y no dan la y texano pero no hay vídeo no hay mapas así es pues te falta evans evans falta ir al tejano troquero te falta que vayas al tejano troquero evans así que pues yo ya voy a sangre yo ya voy a salir ya entró martínez lo vamos a esperar saludos martínez saludos martínez ya entró martínez entonces vamos a esperar a martínez no martínez no martínez es en el mapa de méxico ahí está entonces vamos a esperar a martínez vamos a esperar a martínez vamos a volver a abrir las compuertas para que este no se acuerdan pues vamos a esperar a que martínez llegue verdad ya nos abren las compuertas vamos a ir hasta hasta tepik a tepik a la central camionera de tepik a la central camionera de tepik vamos a ir hasta hasta tepik dice saludos saludos patito juniors no hay central camionera si está aquí a un lado de pring dice chavo dice saludos camioneros solo comentaré en este canal no si si tienen su central en tepik así que bueno vamos a ver muéstrame el mapa ahí en el directo para tepik ahí está martínez ya está ahí este el mapa de hecho estás este frente al concesionario de la kenworth dice pato dice voy de rebote al otro canal ahora les dice evans que no hay a la vía de jano troquero dice quiero pues necesitan estar al pendiente dice aaron rentería dice solo comentaré en este canal dice gama saludos también saludos chamo saludos entonces dice de j oso dice que pasó camionero ya por aquí ahora les mi amigo de jota se hace mejor me quedo en este dice el pato junior ahora les patito junior gracias te agradece patito junior así que ya me acompaña da voy verdad vamos a ver donde anda da voy da voy ya está acá en durango así que gracias a da voy verdad como siempre pues siempre acompañándome verdad así que yo estaba yo checando no se acuerdan aguantame camionero déjame sacar algo aquí me siento afirma afirma así que vamos a abrirlas con puertas vale materia no se quieren abrir ahí está ya se abrieron ay yo me espanté dije ahora ya descompuse el camión dice evan si yo voy a es que dice voy a estar todos los días si me das moderador no pues primero necesito ver que estés dice javiercitos a los dos javiercitos dice de fotos ya nos vamos a volver locos en los dos canales así es vayan al otro canal vayan al del tejano a troquero fabrizio hola como estamos dice vale materia nada más no se apriete mucho esa corbata porque se va a asfixiar dice wiki free francisco verdad dice hola dice hola dice buenas tardes desde república dominicana wiki free francisco vayan al canal del tejano troquero también estoy transmitiendo en el tejano troquero así que vamos a esperar a que davoy llegue aquí para que ya salgamos porque recuerden 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 que este que pues a ver quién me acompaña verdad dice fabrizio dice es se escucha abajo dice no aquí yo estoy viendo que se escucha bien aquí estoy viendo que escucha bien pero si se escucha abajo no se preocupen ahorita le subimos más volumen verdad eso es lo de menos el chiste es que pues ustedes me escuchen bien verdad a ver ahí díganme parece que ya me escuchan mejor verdad y si no pues se aguantan vale materia dice hoy siempre estoy en los vídeos dice yo estoy en el troquero dice el patito y uno que no trabajaste es patito que hoy ando viste de flojo patito que así que vamos a ver quién más va a entrar a ver ahora que hicimos autobús no entra el galvez vale material galvez y se afirma que no trabajas es pisaron reiterar no sé que comentar pues aunque sea día y patito te quiero mucho dice un poco más alto por favor no ya ya si no también se satura y los demás los voy a dejar sordos verdad dice el logo te decía y de botella que está bien hecho dice wiki saludos para la colegancia este te manda saludos fabricio dice no sé no si trabaje en sanitario para no dice fabricio no te viste en el tejano otro que héroe dice arón retería patito te quiero mucho dice el arón reentería ya ven así que ya anda por aquí martínez martínez donde está que no lo halló donde anda donde anda el martínez ha de andar por allá afuera verdad vamos a ver dónde anda el martínez y verlo aquí está aquí está el martínez ya lo vi vean se trajo el turismar ya ven yo llevo a los músicos y el de agua lleva los chalanes valiendo materia dice ya y dejé mis chalanes trabajando dice el pato dice en un ratito ya vengo dice voy para el tejano otro que ahora les fabricio dejen su like a ver vamos a ver cuál de los dos canales hay más la y sales así que si llegamos a la misma cantidad de likes hacemos el el combo y mapa base no vale materia ya no hacemos nada dice fabricio hola hola fabricio pues ahí está mis amigos entonces pues ya está martínez aquí ya este vamos a preguntarle ya estás listo martínez dice martínez que qué me importa dice alexis ocaña dice qué onda qué onda mi amigo alex ocaña dice dejó todo eso ya compartir los dos directos dice daniel traen cuantos likes dice no pues necesito muchos likes estoy en los dos canales transmitiendo estoy transmitiendo los dos canales vayan al tejano troquero y del tejano troquero vayan a camionero virta ya dejé el y que en ambos canales dice fabricio gracias fabricio se te agradece pues entonces pues vamos a aprender la chocomilera verdad ahí está y vamos ahora sí a cerrar con puertas vamos a cerrar con puertas vean ahí ahí está ya se cerraron y pues me voy a ir ahí con martínez para que pues ya éste salgamos verdad vámonos martínez vete yo te voy siguiendo al pasito del patito así que ahí va martín si yo pecho amarillo dice aaron retería a la historia del que el se remota en 1912 cuando georgette y su hermano luis halligari fundaron una distribuidora de automóviles y camiones y se dejó todos saludos patito ahí está saludos para el patito martínez saludos para la tóxica y la cristalita así que ya nos vamos mis amigos así que échenos las bendiciones porque a ver qué tal nos va verdad espero no llevar con san pedro a los del recodo verdad vale materia espero no llevarlos con san pedrín porque si no imagínense ahí va el martínez dice fabricio dice me quedaré en el canal de caminero virtual ya que se escucha con retraso el directo dice no es que necesitas de pausar uno y luego el otro pero no aquí aquí estamos todos al 100 y todos al 100 así que bueno pues vamos a darle y va martínez trabajaste es martínez no verdad en cambio para descansar los sábados los domingos trabajo vale materia ven para que se casan la vez por eso divorciate patito divorciate patito pues ya venimos aquí ya venimos aquí mis amigos son 21 horas y nada más me acompaña martínez verdad el mauricio creo que anda en acapulco este patito creo que el mauricio anda en guerrero creo que mauricio me dio me comentó que andaba ya en guerrero de mauricio galvez dice voy a buscar al pato porque ahora si no se me escapa y me lo voy a hacer en pato asado así por mauricio galvez y con no manches me dice si dice ya ahora si ya me hizo enojar el pato y lo voy a hacer en pato asado así me dijo y así que vámonos miren me gusta cómo se ve en este autobús ese bechido dice fabricio allá lo leí el de fabricio compartan dejen sola y mis amigos en los dos canales sales así que vamos a poner los retrovisores si no no vemos nada ahí está ahí va el amigo martín si yo pecho amarillo así que a ver quién va a entrar al mapa base quién va a entrar al mapa base ahí va el martín si yo vean maneja bien el martín si yo la bronca ah no pues ya no verdad ya cuando te dan en tu cucurucho ya no sales volando verdad martínez dice ángel velasco la caminero como andamos dice ángel velasco afirma afirma martínez vamos a pagar aquí la de roberto así es ángel velasco daniel creo que yo pero a qué hora dice pues este pues más al ratito por eso estén sal pendiente estén sal pendiente porque ahorita en estos diré bueno en este directo voy a decir la obra sales así que vamos nos vamos me gusta este camión citó de me gusta me gusta está manejable hasta me siento de veras todo un cuello duro dice ángel velasco perdón por no estar en los directos es que voy a clases dice presenciales y me dejan mucha tarea ahora es mi amigo ángel velasco vea el canal de camionero virtual también estoy transmitiendo en el camionero virtual y amigo ángel velasco también estoy transmitiendo en camionero virtual mira qué bonito autobús traemos a la banda el recodo de así que mis amigos sean bienvenidos compartan suscríbanse activen esa campanita dejen sus saludos para la voy para que la voy también se sienta bien contento y feliz así que vamos a pasar aquí de boli de boli dice ya dejé mil ahí en los dos canales dice alex ocaña dice y martínez a quien trae trae a los trabajadores silvestre dice saludos camino como te va bien mi amigo silvestre saludos es mi amigo silvestre como andas 7351 a la distancia diría el patito y un señor si o no patito vale de materia creo que el patito ya no está ya se fue así es mis amigos así que el martínez lleva prisa y así que vamos a alcanzar a martínez porque si no el martínez nos gana todo el pasaje verdad está chido este bus martínez no te gusta dice ángel velas pues ya me pasa este canal ahora no está chido este me gusta como que está manejable está manejable está está chido no por eso pero yo me estaba confundiendo con el otro el 98 después de ver que bien no era el este este si está bueno si afirma si ahorita que lo estoy checando si si está bien chido dice silvestre dice retornables están medio locos para manejar afirma y como que rebotan mucho dice mi buen compito caminero veo que hay andas dice de cuello duro dice así es andamos aquí de cuellos duros 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 dice ya me pasé a este canal dice ángel velasco saludos mis amigos gracias a todos y a cada uno de ustedes hoy andamos aquí haciéndole a la manejación de cuellos duros así que llevamos a la banda al recodo hasta tepic porque van a tocar allá en tepic a ver si no los llevamos con san pedro así es mi amigo silvestre vete al canal del camionero virtual también andamos transmitiendo en vivo en camionero virtual andamos en los dos canales si me gusta me gusta este bus no voy a estar usando ya más seguido hasta me siento como que de veras voy manejando un autobús de adveritas dice la banda al recodo es una de mis favoritas dice por sus buenas rolas así es mi amigo así que saludos a todos los del canal de camionero virtual a los del tejano troquero y este suscríbanse también digamos que si no estás suscrito en el de camionero virtual ve al canal de camionero virtual y suscríbete y si tú no estás suscrito en el tejano troquero ve y suscríbete al tejano troquero si me gustó mucho este bus en mis amigos y me gustó mucho este bus dice a mí me gusta manejar dicen más buses que los trailers dice ángel velasco pues hay que manejar de todo verdad hay que manejar de todo dice eric 0 buena buena dice que mapa es estoy en el mapa de reforma estoy en el mapa de reforma mi amigo eric serón te invito que vayas al tejano troquero eric serón también estoy en vivo en el tejano troquero ayúdame control hay también en el tejano troquero que te parece dice aaron rentería la historia de peterville dice obsalon dice que es eso que es eso dice éste así que mis amigos gracias a todos los que me acompañan y gracias gracias se les agradece ahí el amigo aaron rentería compartió la historia de peterville dice que es de peterville verdad aaron rentería ahí viene martín si yo pecho amarillo andamos cruzando la este no se acuerdan es el espinazo del demonio pero por la autopista verdad martínez dice alguien quiere ser mi novio ahora le llaman verdad que si está chido el farming si es algo entretenido ya ven dice lolito saludos saludos lolito saludos para lolito martínez Juan angel dice como se descarga en android no lo tienes que comprar por steam es para pc dice angel velasco saludame a martínez te manda saludos ángel velasco ya llegó el liceo dice saludos amigo buenas tardes feliz lunes como estas dice saludos al convoy saludos para el liceo garcía tobar ahí es ahí está lolito con fuego ya llegó lolito con fuego ya me enamoré de este autobús ya me enamoré de este autobús dice saludame a martín un pecho amarillo dice ángel velasco ya te saludo ángelito velasco dice ay salúdeme a la banda te manda saludos el patito junior saludos patito saludos salgamos ahí saludos a ustedes para tu pijalita saludos patito junior así es patito hoy me vine de cuello duro eh con el martínez así que compartan suscríbanse activen la campanita y pues ya se la saben eh así que saquen carteras celulares y todo mis amigos de una vez eh no puedo esperar más dice coplayer saludotes coplayer saludos valió materia otro poco y me hago la chocación estaría chido meter un bus en el farming no caminero no si hay si hay este autobuses para farming eh no pero un mexicano no ah ya se necesitaría hacer el mod dice para donde van para tepik dice están estaría chido así uno como estos dice están por el espinazo así es así es coplayer dice el liceo garcia tomaría de mi litro de diésel así es dice david alexis hola hola david alexis vayan al canal de no se acuerdan del tejano troquero vale materia aquí ya hay tráfico ni modo yo no quería pero va a ser necesario verdad porque vean no se mueven estos así que me voy a bajar aquí f9 y vámonos porque si no no nos van a dejar pasar mis amigos ahí está dice licencia saluda mi amigo patito buenas tardes feliz lunes dice vale materia ahora es el cuello duro con zapatos boleados de traje dice y la corbata que casi lo ahorca dice dice hoy que habrá hoy pues si llegamos a mil eyes en los dos canales hacemos mapa base sales así que compartan dejen su line para que así rápido lleguemos no no es cierto no este pues compartan para que así más rápido este podamos hacer el convoy mapa base ahorita voy a checar si de veras compartir el martínez ya va hasta allá adelante dice ya valió cacahuates entonces dice el patito y uno ahí está el aaron rentería está dejando información y está dejando información muy interesante dice cuando están mi amigo pato como están mi amigo pato dice el amigo el liceo el martínez si le metió en la chancleta dice eric serón dice aaron dice tu mamá por si las saludas dice aaron rentería dice que de que aaron este eric serón de que o que de que hablas o que no 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 eric serón lo que pasa es que es información que está dando de las marcas de los camiones eric serón y está él está subiendo este información de las marcas como que en gol peter de todas las marcas dice acá andamos en el 85 viendo a los compañeros dice el patito junior dice a que equipo le va yo soy del monte más chester city no yo a ni uno dice buena esa dice dice es información que cura exactamente es información que cura dice fabricense caminero le puedo preguntar a martínez y anda apurado hay ahí valió materias también espante la de roberto aquí anda la de roberto ya les ahí va una copia del autobús del recodo van de materi ya me andan pirateando el bus vean ahí va ya se fue para mazatlán vean ahí va ahí va a decir yo me voy por acá entonces quién es el pirata él o yo verdad dice tequila so después minecraft no tequila so micro hasta en la noche y se afirma es de roberto diseñaron retería roberto todo dice así ese tequila sobre el canal del tejano truquero ve al canal del tejano truquero y deja tu like y si el camionero es pirata dice no yo no soy pira yo soy el auténtico y el original marca registrada patito y unión y si ya regresó a utilizar un reentería a la lengua en reentería gracias se te agradece otra vez la de roberto vale materia patito ahora qué pasó me equivoqué a no yo pensé que me equivoqué dije ahora qué bromas valió materia ya le di un guamazo al del recodo a nikki qué onda nikki cómo estamos mi amigo a nikki dice afirmas marca patito dice no puedo alcanzar al martínez el martínez le metió toda la chancleta hasta el fondo y creo que el único por este lado en el otro mapa de méxico como cuesta tener que ver dos vídeos cuál en el del euro norteamérica ah pues al ratito si quieres nos aventamos en norteamérica en el de norteamérica para que salgamos por los rumbos de nueva york miami todo eso si afirma pues lo hacemos si quieres después de éste después de éste hacemos ése así que váyanse preparando para el combo voy a dejar la agrupación que llevo aquí y hay que chingar su mauser que se pasa al martínez como cuesta tener que ver dos vídeos tienes que verlos dice saludos a viva aniquilador dice la vida dice iniciaron rentería dice camionero haga preguntas camioneras dice le dijeron desde canadá o méxico no desde canadá yo creo que hay ya le di un golpe yo creo que vamos a salir de no sé por miami y por ahí así verdad a ver salimos por miami así que los que vayan a entrar al convoy del mapa de norteamérica ya lo tienen no me salgan con que no dice sale convoy dice tu y saludos tu y saludos te dice aniquilador de salud servicio como andamos dice coplayer se cual prepararnos para el convoy base no 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 va a ser base es un en un mapa que es de norteamérica tales gracias aniquilador muy bien igualmente dice sale jugar convoy de camionetas dice pues ahorita vengo con buses de cuál es ese mapa dice el patito te lo compartí ayer patito se los compartí ayer a todos ayer se los compartía todos vale materia y es de que es el mapa completo que está grande e incluso hasta te mande imagen patito ahí está si es el mapa de méxico y todo eeuu de hecho está completo está todo completo eeuu y méxico dice ah ya dice dice de donde descargo el mapa dice coplayer búscalo en la página de atcmods saludos amigo javiercito de alguien si lo hicieron bueno hay camioneros este mapa en vez de poner el pan y todos los mapas de tal afirma si está está chido ahorita de lo comparto javier citó para que en lo que estoy aquí lo descargas sales ahorita te lo comparto javier citó porque no te acuerdas no pero si si te lo compartí javier citó no haber ahorita checo pero déjame ver dice ese es el m plis dice que mapa dice dice aniquilador pesa mucho esa cosa dice camionero dice michicomigano al agua no pesa mucho pesa lo mismo que el mapa de los subs dice ese se dice lm dice el crack que saludos roman el crédito camionero me acabo de comprar el de ts dos horas horas de mi amigo así que este vamos a ver el aniquilador creo que te lo compartí a nikki verdad ya ven ahí está ahí te lo voy a mandar este javier citó sales no pesa no pesa sinceramente no pesa no pesa pero dilata tres días en descargarse dice el martínez ahí está nuevo perfil nuevo perfil dice en ese mapa no dice dice hay que hacer un nuevo perfil dice tres gigas dice si me lo pasaste pero no manches está bien pesado no si ni pesa tres gigas nada más pesa aniquilador dice si ya lo tengo era broma ya ves javier citó vales materia javier citó dice el romanola así que bueno pues aquí ya ven yo creo que el caminero ya debería necesitar ese mapa pesa más creo que el reforma que ese mapa así lo que pasa es de que este ese mapa del norteamérica está está bien optimizado está bien optimizado dice el mapa es para el euro american para es para american para american después de este directo que viene va a ver convoy con el mapa de norteamérica dice no pues mejor los veo mucho que milera se va a morir no es cierto aniquilador porque pones pretextos el día que de veras tu chocomilera explotea iba a decir si para que engañe el camionero verdad así es aniquilador tequilazo ayer ya lo leía tequilazo chales puras casetas vale materia creen que estoy millonario que valió materia le pegué no no, no 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 yo pensé que iba yo a chocar de frente dice que pasó nada román nada román si ésta andamos aquí va a ser perfil nuevo ahorita vuelvo así es patito así perfil nuevo si lo pueden ocupar en un perfil ya es que esté hecho pero les puede llegar a crashear yo por eso les recomiendo que sea mejor en perfil nuevo dice valiendo que eso dice ni que dice el crédito también aparte del ets 2000 compré el efe todos dice ahora es mi amigo el crack ya te hubieras comprado mejor los mods para que ya entradas a todos los combos vales materia no te digo dice no no puedo caminar voy a matar a mucho comilera no te preocupes si la matas la revivimos tú no te preocupes ya sabes que la revivimos dicen nada más el mapa de norteamericano también van a haber otros mods que va a ir este no se acuerdan el no da mague los rines alcoa ah ahorita les digo que otros van a hacer es el mapa de norteamérica y este no se acuerdan uy 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 a ver a quien se lo mande ayer no se acuerdan sales a ver si no me hago la matación uy 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 a ver si se me atravesó vean ah es el mapa pues vean este sin los motores nada más vamos a ir con el mapa de norteamerica rines alcoa y este y no da mague los motores no por si alguien de acá del chat quiere entrar dice bueno enchilados dice el aniquí ay 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 ahora qué bromas porque se detuvo dice román jajaja dice de que román dice este también para hallar la ley dice que es rines del coa cuáles rines del coa iguales materia coplayer rines alcoa alcoa cual rines de al de que dijiste es del coa si ahorita terminó este directo voy a comer y ya regreso con el convoy de norteamérica sales y dice buenos desenchilados ya llegamos casi casi dice pero donde encuentro los rimes al cual buscan en las páginas de mocha en las páginas de mocha y a ver si fueran suscriptores vip no hay bronca rápido ya tuvieran los mods si o no a nikki alcance a martínez ya ven ahí está si me gustó mucho este autobús de martínez a ver mayor también me ven también a martínez le gustó mucho este bus desde cómo se llama el juego y saber se llama american truck simulator isabel ah 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 ahí está hemos llegado mis amigos si me gustó este autobús mucho hemos llegado mis amigos ahí está hemos llegado así que abrimos con puertas y ya vienen durmiendo ha sido este bus bien estable no somos como los otros andale si tiene una muy buena estabilidad y manejable lo más importante si caminero a que horas micro en la noche desde el otro día que ni lo podíamos ni manejar andale ves que rebotaba mucho a cada rato nos andamos chocando con el galves dice agua de hecha yo te dice cuáles son los rines camas no a esos no mira coplayer los rines al cuadra los rines al cual los tengo en el canal de camionero virtual así es y te digo que estaba yo checando las esquinas y están buenas porque yo no tengo buenas cosas dice el román dice a mí que dice escudo gamer que lindos polvos así es pues ahí está mis amigos llegamos a tepic llegamos a tepic mis amigos que chuladota verdad vean pues ahí está pues ahí está martínez llegamos bien agustín con tenis sin ningún accidente así es martínez pues entonces voy a terminar este este combo y saso y voy a comer y regreso con el mapa de norteamérica sales con la imagen que les mandé ayer pero sin los rines sin los motores por si alguien del chat quiere entrar aparte por si alguien del chat quiere entrar aparte y sales gamer dice con que con buses o con trucks este con trucks de la base si porque no todos tienen los buses así es mi amigo alex gamer saludos bienvenido dice esteven acevedo quiere vacas ahora les entonces nos vemos martínez gracias por acompañarme y que diosito te bendiga sales dice coplayer ya se terminó gracias camionero así es pues entonces vamos a cerrar sesión mis amigos y gracias a martínez que fue el único que me acompañó verdad así que cerrar sesión y listo mis amigos ahí está aceptar progreso ahorita les voy a mostrar con que motos así de boli de boli para que ya los tengan preparados compañeros dice adiós adiós dice la nikki sí para que ya los tengan preparados y no me vayan a decir no camionero yo no lo tengo todavía sales va a ser así va a norte américa versión 002 versión 1.43 rines alcoa y no da madre nada más así nos vamos sales así que confirmar cambios ahí está mis amigos y yo regreso sales yo regreso portense bien hasta pronto ahí está terminamos 1 y vamos a tener